Los bancos centrales del mundo se están planteando la posibilidad de lanzar una moneda digital. ¿Qué es una moneda digital? Lo primero que deberíamos entender es que no es lo mismo una moneda digital de un banco central que lo que tenemos ahora mismo que podemos llamar dinero electrónico. Dinero electrónico es dinero que nosotros podemos utilizar en transacciones que no son físicas pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que haría un banco central. Vamos a pensar qué es lo que es ahora mismo el mecanismo de la política monetaria como la conocemos. Un banco central hace lo siguiente. Lo que hace es que aumenta su balance para comprar activos de los gobiernos, bonos soberanos, activos ligados a hipotecas, etc. Así libera balance de los bancos comerciales y por lo tanto hay más liquidez para prestar a la economía real, para prestar a las familias. Un banco central por lo tanto como compra todos esos activos aumentando la cantidad de dinero en el sistema, aumentando la cantidad de dinero que está generándose dentro de la economía, esperando que haya mayor demanda de crédito. El mecanismo de transmisión de la política monetaria ahora mismo va vía el canal bancario y por lo tanto cuando el banco central inyecta demasiada liquidez, es decir, imprime demasiado dinero, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso de movimiento de esa unidad monetaria en el canal bancario, lo que pasa es que la demanda de crédito frena en cierta manera la presión inflacionista que se generaría si hubiese un exceso monetario en el que se imprimiese directamente para gastar, ¿de acuerdo? Fijaos que a pesar de todo ello seguimos teniendo una elevadísima inflación precisamente por el factor monetario. Ahora pensemos que es una moneda de un banco central. Una moneda electrónica de un banco central lo que hace es lo siguiente, usted tendría su dinero directamente en el banco central, por lo tanto el banco central al aumentar la masa monetaria directamente entra ese dinero en su cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que tres cosas, uno, lo primero el banco central va a tener toda la información de lo que usted hace en su cuenta cada día, en lo que compra, lo que invierte, lo que ahorra. Segundo, si el banco central considera que usted ahorra demasiado le puede quitar su dinero. Tercero, si el banco central considera que usted no está gastando en lo que considera que es positivo, también puede cambiar la decisión de dónde se inyecta esa masa monetaria. Cuarto, y no lo podemos olvidar este factor, muchas de estas monedas digitales probablemente serían fungibles, que quiere decir que usted recibiría el dinero en el banco central, pero con un periodo de caducidad y por lo tanto tendría que consumir inmediatamente. ¿Qué es el mayor riesgo? La inflación, por supuesto, destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Segundo, que se conviertan en un método de vigilancia de los ciudadanos con respecto a lo que hacen con su dinero. Y tercero, y muy importante, la destrucción posible del poder adquisitivo de la moneda con una política que excesivamente beneficia a quienes, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque la política monetaria lo que hace es fundamentalmente destruir el poder adquisitivo de la moneda lentamente o muy rápidamente. El riesgo no es pequeño porque la independencia de los bancos centrales se ha puesto en cuestión y en periodos de expansión monetaria se han pasado de frenada y en periodos de alta inflación van demasiado lentos. Por lo tanto, el riesgo de que se equivoquen en sus políticas por el lado de mayor inflacionismo y por el lado de mayor destrucción del poder adquisitivo de la moneda no es pequeño. Ojo con las monedas digitales de los bancos centrales que suena muy bonito, suena muy tecnológico, pero puede ser un riesgo importante que hay que monitorizar y que monitorizaremos en este programa porque además, recordemos de nuevo lo que siempre decimos, la inflación no es la subida de los precios, es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda que utilizamos y la inflación no es por culpa de la guerra de Ucrania o por culpa de la ruptura de las cadenas de suministro. La inflación es un factor monetario, esos dos factores también son monetarios, más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y la inflación, además de ser un factor monetario, lo que tiene también es un factor que no es neutral. La creación artificial de dinero nunca es neutral. Siempre beneficia desproporcionadamente a los primeros receptores del dinero, que son fundamentalmente los gobiernos y los que tienen más nivel de endeudamiento y perjudican desproporcionadamente a los últimos receptores de dinero, que son los salarios reales, sus salarios y los ahorros, sus ahorros en depósitos. Por lo tanto, hay que monitorizar este riesgo. La independencia de los bancos centrales ya está comprometida y no debe comprometerse más y no se debe lanzar un experimento de esta categoría sin tener la garantía de que no se va a generar mucho mayor efecto negativo sobre todos ustedes y sobre la seguridad, independencia y, sobre todo, la privacidad en sus transacciones. Bienvenidos a Economics y vamos a un corte rápido y a charlar sobre mercados en unos segundos.